Bueno, ¿terminaron? Sí, dale papi. ¿También? Ya dale, dale. Les cuento que Moira Brunel sigue dando los absolutos de todo en otros países porque ahora le coordinó una producción bailable a un cantante internacional. Escuchemos qué nos contó. Bueno, ahorita mismo estoy produciendo, aparte de los Maggie Boys, ya mis propios eventos de la academia que ahora mismo tenemos casualmente uno que he dicho de medio año, pero sí he recibido a raíz de lo de Enrique Iglesias, sí ha salido uno más, que ahí lo dije, pero no quiero decir, porque como la vez pasada salimos tres segundos, después que salga entonces pues hablamos, pero sí es una megaestrella igual que Enrique Iglesias. No podemos saber quién es. Me da miedo. No, dale, una pista por lo menos fue. Tiene como 6.6 millones de seguidores, es rap, eso es un reguesero muy influyente de... ¿De dónde, de dónde es? De Puerto Rico. Ay, 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 ¿lo vamos a ver en Panamá? Sí, lo vamos a ver. El viernes, el viernes, creo que el viernes de la otra semana, ya sale al aire. Deja montar la coreografía o algo así, deja montar el show. Ya salió, ya se montó, ya se grabó. Excelente, no sé, mandarle un saludo a toda esa gente que te sigue y que sigue suelta el wishy también. Un saludo para toda la gente de suelta el wishy, ya tú sabes, si no sales aquí, no estás en nada. Lo que me emociona en esta nota es ver a esta negra, amordándolo absolutamente todo y cada vez por su trabajo ha crecido. La pregunta es, ¿de qué cantante será que le pidió una coreografía a Moira? Yo estuve investigando con mis PPI, Paparazzi, Prepaid Investigator, y me contaron que ya Moira mandó los videos. ¡Qué rico! Ya Moira mandó la coreografía. La pregunta es, ¿para qué cantante será? ¿Será reggaetón? ¿Será salsa? ¿Será merengue? ¿Será bachata? Mónica. Ella tiene un dato 6.2 millones, ¿verdad? Y hay varios en ese rango. Está Nicky Jam. Sí. Está Daddy Yankee. Sí. Ella dijo también, mencionó que era de la misma talla de Rick Iglesias. Don Omar. Don Omar, exactamente. Así que bueno, quién sabe cualquiera de esos. También me surten que el director de ese video, el que le pidió a ella que hiciera la coreografía, ya ha grabado varios videos aquí en Panamá. Señor, y la productora mochinchosa. La productora Javi. Me está dando datos. Primera vez que ella se luce. Javi. ¡Vaya la veli! Dice ella, tengo hasta miedo. Dilo ya. Ya, suéltala. Y se equivocó la productora y se equivoca. ¿Les cuento? Ella nunca se equivoca. Espérate. Ok. Dice la productora que una fuente de ella, bien, 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 bien interna, le contó que el productor del video ese ha grabado varios videos en Panamá donde varias famosas han salido y que una presentadora de Panamá mantuvo un wishy con el señores. Con ese productor musical. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Suelta el wishy. Yo no sé. Es que lo que pasa es que ese productor... Sin gallar, sin gallar. ...lló con varias presentadoras de televisión. ¡Sin gallear, Mónica, no gagueis! Salió con varias presentadoras y lo sabe. Señores, solamente sé que la productora me dio ese dato, pero Mónica sigue hablando, todo póngalo, sigue hablando y dice que no fue con una. Bueno, con varias. ¿La conoces? Sí, conozco a varias modelos y azafatas también. Ojo, una cosa es modelo y azafata, y otra cosa es presentador de la televisión. No nos confundas, Mónica, no nos confundas. Ah, bueno, como ahora de azafata se pasaba a presentadora de televisión, pensé que era lo mismo, pero en fin. Yo sí sé, porque yo también tengo gente a la que yo le doy consejos y que me dan consejos, y sí sé perfectamente de qué están hablando. Dice la productora. La Sábado Zona hoy. Sí. Dice la productora, dile a Mónica que cuente suerte el wichi. Mónica. Mónica, la droga. Mónica, dice la productora, que evites y que te valores y sueltes el wichi. ¿Qué wichi quieres que suelte? ¿Con quién? ¿De quién estamos hablando? ¿Quieres que diga el nombre del productor? No, queremos que diga el nombre de la presentadora. Bueno, es que realmente no estoy tan clara, porque creo que era una relación de amistad. Ajá. Era yo misma. ¡Ulalá! ¡Ulalá! ¡Wow! Pero era una relación de amistad. ¡Ay, ay, ay! Señores, esto está riquísimo, ya está. ¡Wow! Bueno, señores, mañana vamos a atenderles más información para este caso. Porque creo que aquí interno tenemos nuestra periodista exclusiva, que nos va a conseguir todos los detalles. Gracias, productora. Hoy te luciste. ¿Cuál es tu información? Ahora yo lo llamo. Ahora lo llamo. La tenemos aquí, ves, a los 15. Le pregunto porque seguimos teniendo una relación de amistad, digo, no tan frecuente, pero yo le sigo hablando a toda la gente de antes, yo le sigo hablando. ¿A todas tus ex le hablas? Él no es un ex. Él no entra en categoría de ex. Realmente fue un muy buen amigo. En su momento me ayudó muchísimo. Muy, muy, muy buen amigo. Muy, muy buen amigo. Sí, tuvimos una relación muy íntima y cercana. No tiene nada que ver con sexo. No sé si hasta ahora ya se puede decir esta palabra, porque como es pecado, pero sí, era muy, muy buen amigo mío. Y creo que lo puede llamar y preguntarle. Seguimos hablando de vez en cuando. Bueno, señores, eso es lo que dice Mónica Lola Díaz, pero yo, la productora sigue hablando. Me da temor hablar. Un enorme meso como la pantera negra, no rosa. Bueno, le voy a decir algo. ¿La vas a hablar? Claro. Mira, si ese celular Blackberry, donde estaba Oliver, se rescata, hay muchísima gente que estaría metida allí. Señores, empiecen a prenderla, a prender un ciento para que aparezca este Blackberry. No, apareció. Lo que pasa es que no lo hemos podido prender. Señores, aquí tenemos más notas. Necesitamos un canje de alguien que nos pueda recuperar la memoria del Blackberry gratis.